¿Se acuerdan cómo hacíamos antes la música? Era nuestro instrumento un peine y un pedazo de bolsa. Recortábamos el pedazo de bolsa a lo del peine. Entonces se lo poníamos de esta manera, así, cubriendo el peine. Así, se lo poníamos. Agarrábamos un tamborcito, una cubeta, y hacer música, porque antes no había instrumentos, así es que... O más bien sí, pero no había para comprar. Entonces nuestra música la hacíamos de esta manera. Vamos a ver qué tal sale. Uh-huh, uh-huh. ¡Suscríbete! Y otra. ¡Suscríbete! Y bueno, así es como hacíamos nuestra música antes, amigos. Así es que espero que les haya traído algún recuerdito por ahí. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!